Decidiste cambiar de casa y de amante y yo tuve que elegir entre morir de amor o salvarme No sé con quién estás, ni me importa Y si tienes ese de amor que te lo sirva gota a gota Qué fácil es vivir a tu manera Tanto tienes, tanto vales y si se acaba dices ahí te quedas Amar es entregar la vida entera Y no me diste la mitad, ni siquiera No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de amar y no ser amado No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de esperar que la suerte esté de mi lado Tú sabes y yo sé que un amor con otro se olvida Y yo te olvidaré aunque en el juego arriesgue mi vida No juego por jugar y aunque pierda puesto a ganar La ruleta del amor nunca estuvo a mi favor Sabrás que te amé y que no me arrepiento Palabra de honor que estoy diciendo lo que siento No te guardo rencor y si miento Dios me valga El que hace daño a alguien algún día lo paga No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de esperar que la suerte esté de mi lado No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de amar y no ser amado No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de esperar que la suerte esté de mi lado No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de amar